Desde la Asociación de Licenciados en Enfermería, que es la enfermería independiente acá en Cava, estamos apoyando absolutamente e incondicionalmente a todos los enfermeros y las enfermeras de los centros de salud que vienen desarrollando un paro de 72 horas que empezó este lunes y que puede ser por tiempo indeterminado si el gobierno no les paga la totalidad del SAMO. Los compañeros el viernes pasado se enteraron que fueron discriminados como enfermeros de CESAC y les pagaron entre 20 y 30 mil pesos del SAMO, que es un fondo que deposita en las obras sociales a todo el equipo de salud que atiende a los pacientes, en todos los hospitales y centros de salud que tienen cobertura de obra social. Fuimos discriminados en el 2018 y venimos luchando permanentemente porque esa discriminación a nosotros nos influye en cobrar menos de la mitad que el resto del equipo de salud, entre otros derechos. Ningún diálogo, el ministro Quirós absolutamente nunca nos recibió, nos recibe el doctor Ferrante, que es el viceministro, pero obviamente los problemas no son resueltos, los problemas cada vez son peores. Nosotros venimos desde la pandemia con toda esa sobrecarga laboral, pidiendo ingresos de personal, cuando ingresaron a los compañeros contratados lo dejaron en la llave, en la calle. Venimos pidiendo la equiparación salarial de toda la enfermería, que es un aumento en conjunto, que nos merecemos salarios dignos. Y por supuesto el reconocimiento a las y a los licenciados en la ley 6035, que es la ley que a nosotros nos permitiría cobrar un salario, porque ahora cobramos, para avisarle a todo el público, entre 100 y 200 mil pesos de menos, por no estar dentro de esa ley. La enfermería va a seguir dando una pelea de conjunto con otros sectores de la salud, que el 13 vamos a realizar una marcha de las Antorchas desde Corrientes y Callao, y que vamos a parar a partir de la 0 del 14, vamos a realizar una campa y no nos vamos a mover, donde está la Cámara Judicial en Nipórito Yrigoyer al 900, para, por supuesto, hacer mucha fuerza y que la Cámara de Apelaciones falle a favor de la enfermería, que es un fallo que venimos esperando nosotros, de un amparo, que por supuesto venimos luchando para que la enfermería sea reconocida y tenga todos sus derechos.